¡Bienvenidos a un video más de su mundo, mundo.jm! El día de hoy aprenderemos, no uno, sino cuatro efectos fotográficos para que lo puedas aplicar en tu fotografía sin ni siquiera tener cámara. Vámonos con el intro. En la fotografía podemos crear cuatro efectos fotográficos sin la necesidad de usar cámara. En este video aprenderás a crearlo simplemente con un simulador. En el video anterior, que lo puedes ver aquí, en este enlace, aprendimos cómo usar la cámara en modo manual usando este simulador. Y de qué no te ríes. Ya con el simulador estaremos viendo los cuatro efectos. Enfoque selectivo, profundidad de campo, sensación de movimiento y congelación de movimiento. Cada uno lleva parámetros diferentes en cuanto a la configuración de la cámara y esto es lo que veremos a continuación. No sé antes, recordad que te suscribas. Muy bien, los dos primeros efectos que estaremos viendo están ligados a los que son los números F, los números del diafragma. Vamos a empezar con un número F alto, ¿para qué? Para conseguir el efecto de profundidad de campo, que consiste en que todo lo que se captura en la escena quede enfocado, tanto sujeto como fondo. Entonces vamos a utilizar la siguiente configuración. Vamos a un número F alto, vamos a colocar el F22, diafragma cerrado, el orificio del lente que permite que entre la luz que pasa por el sensor. Pues está ahí lo más cerrado. Entonces, ¿qué vemos acá? Que tenemos una buena exposición. Ahí está. En caso de que no, entonces usted pudiera jugar con el ISO y también con las velocidades del obturador. Ahí está bien. Le doy a capturar y vemos que todo está enfocado, sujeto y también el fondo. Muy bien. Seguimos ahora con lo que es el enfoque selectivo. Para ello estaremos trabajando con un número F pequeño, es decir que ahora el orificio del lente va a ser más grande, va a entrar más luz y me va a provocar este efecto llamado el enfoque selectivo, donde solo va a estar enfocado el avioncito y el fondo se verá desenfocado. Como vemos aquí, aquí hay mucha luz, entonces yo compenso en este caso con la velocidad de obturación y ahí está. Buena exposición. Le doy a capturar la fotografía y vamos a ver. Excelente. Vemos ahora como el fondo se ve desenfocado y el avioncito, el sujeto, ahí tiene un enfoque mayor. Ahora pasamos con dos efectos que tienen que ver con qué. Con las velocidades del obturador. Es la sensación de movimiento y la congelación del movimiento. ¿Con cuál empezamos? Bueno, vamos a comenzar con la sensación de movimiento. Hacer que en este caso la hélice que se está moviendo, pues cuando se capture, pues se vea que dé esa sensación. Entonces para ello se usa una velocidad lenta. Vamos a usar un segundo y como ven aquí, entra mucha luz. Entonces compensamos con los números F. Ahí está. Creo que ahí está bien. Todo también se aliza en caso de... Ahí está bien. Le doy a capturar y ya está. Mirenlo ahí. Cómo da la sensación de que la hélice se está moviendo. Una recomendación importante para este efecto es que se use un trípode. ¿Para qué? Para que no todo salga moviéndose, sino solo el elemento que está creando el movimiento. En este caso la hélice del avión. Bien. Mauro, ¿entendiste? Ajá. Perfecto. Seguimos entonces. Nos queda ahora lo que es la congelación del movimiento. Para ello utilizamos velocidades rápidas. Vamos a utilizar entonces la más alta que tenemos acá. Y como ven, entra poca luz. Entonces vamos a compensar con los números F. Diafragmas abiertos. Y también, ¿por qué no? Vamos a utilizar el ISO para que esté en el centro. Ahí está. Le damos a capturar. Y vemos. Ahí está. Vemos como ahora quedó capturado. Quedó congelado el movimiento que estaba haciendo la hélice. Se dio un poquito granulada la fotografía. Porque se usó un número ISO alto. Como lo ven aquí en esta configuración. Bien. Y así después entonces hemos aprendido cuatro efectos fotográficos. Sin tener que usar Photoshop. Y obviamente sin tener que usar cámara. Ya cuando usted tenga su cámara. Que estaremos haciendo un videito de cómo comprar nuestra primera cámara semi profesional. Ya usted tiene una base ya para crear y hacer dichos efectos. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete, dale a like y... ¿Ya? ¿Eso era todo? Estoy loco. Estoy loco. Estoy loco. Estoy loco. Ya. Bien. Gracias por ver el video